¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! ¿Qué tal, amigas y amigos? En la lotería de hoy vamos a tocar un tema muy especial que lo hemos tocado a lo largo de las diferentes loterías que hemos platicado precisamente de la situación del desastre que dejó en Oaxaca, el desastre económico que dejó en Oaxaca Gavino Coe y su camarilla y que bueno, afortunadamente está parapetado en las circunstancias que están viviendo 13 gobernadores del país algo inédito, algo increíble y Arrington está preso en Florencia, en Italia Borges en Panamá, Javier Duarte en Guatemala es algo terrible que está pasando en el país y le está favoreciendo a Gavino Coe porque está parapetado precisamente ante estos conflictos nacionales pero lo que quiero comentarles el día de hoy y quiero presentarles a un empresario que ha sido uno de los damnificados precisamente de este aquelarre que dejó Gavino Coe en el Estado es un gusto presentarles a ustedes a don Alfredo Velasco es empresario y que es uno de los damnificados le repito a usted de esta situación que dejó Gavino Coe y su camarilla es un gusto saludarlo don Alfredo ¿Cómo está? Pues aquí muchas gracias don Alfredo Antonio por este espacio que nos da justamente el día 21 de mayo he denunciado ante la PGR al exgobernador Gavino Coe y a su camarilla que encabezaba el matarife de Jorge Castillo esto en virtud de que el año pasado en el mes de mayo hice la denuncia de estos hechos ante la Fiscalía del Estado sin que hubiese pasado absolutamente nada Gavino Coe trató de blindarse poniendo a un procurador, a un fiscal que le prolongara su mandato y que permaneciera el mismo y a un presidente del Tribunal Superior de Justicia que en esos términos seguramente pensaba que le darían protección sin embargo por las circunstancias que han pasado ya no está ni el fiscal que él nombró ni el presidente del tribunal la llegada del nuevo fiscal este joven oaxaqueño que le ha dado una cálida recepción a todos los oaxaqueños nos ha dado muestras Rubén Vasconcelos Rubén Vasconcelos Méndez que se empieza a hacer justicia que esa larga aspiración de los oaxaqueños y de los mexicanos parece que empieza a tener los efectos el señor gobernador se comprometió a que nos haría vivir a los oaxaqueños en un estado de derecho y parece que lo está cumpliendo la detención del señor Tenorio de sus prestanombres que desfalcaron de manera importante esa institución ahora inclusive a otros funcionarios y servidores públicos que ya están incluidos y señalados con órdenes de aprehensión nos alienta nos hace abrigar esperanza que por fin podamos tener el personal la camarilla de Gavino me trató de extorsionar porque tiene un adeudo desde 2012 con mi empresa con mi representada de más de 11 millones de pesos yo terminé la obra de Oztuta Iguatán ¿de qué? de Juanfielo entonces estaba yo en concursé una obra de mezquite y quedé en segundo lugar pero no me la dieron entonces me dijeron que no había yo pasado no sé no había yo que pasar con usted ¿pero qué dijo? me dijo el residente le había dicho que no me habían no me dieron la obra porque yo no me había reportado con usted para pagármelos me exigían la cantidad de 2 millones 800 mil pesos yo le dije que no tenía yo ni un trato con ellos en ese sentido que no me podían obligar y no solamente no me han pagado o sea para cobrar 11 millones 600 mil pesos tenía que usted dar de moche digamos de esa cantidad 2 millones 800 mil pesos que bueno le mermaría brutalmente la cantidad que usted que ya le adeudaban ¿con motivo de qué fue este adeudo? don Alfredo mire de varias obras la principal es la permitación de más de 20 kilómetros entre Oztuta e Iguatán pero también otra en Puente Madera en el Lisboa y Teguatepec y diversas obras la renta de mi planta de asfalto de mi equipo detendido que supuestamente era para el CAO pero ahora que me estoy enterando por esta circunstancia parece que eran para las obras que se daba el director del CAO Pinacho y que nos rentaba a los constructores y no nos han pagado absolutamente nada o sea la empresa de Pinacho le hacía el trabajo al gobierno rentaba con ustedes la maquinaria y todo lo que se tenía que rentar y él cobraba al gobierno pero no pagaba la renta de los no nos pagaba nosotros bueno no podría ser él el que se asignara las obras el conflicto de intereses obligadamente eso le tocará a la investigación a la fiscalía averiguarlo y estamos ciertos que en el momento en que se confirme esta información que yo tengo pues no solamente tendrá que pagar porque no deben solamente esta cantidad nosotros me dice Pinacho ahí adentro está un agente que mandó Jorge Castillo porque estás en la lista de 120 constructores que tienen que ponerse a mano el lunes con el director de obras el residente porque me deben aproximadamente como 10 millones de pesos ahorita les estoy rentando mi planta de asfalto allá con mi cancillo y no me han pagado ni un centavo entonces yo fui a ver a la persona que envió que no era otra cosa que el exdirector de obras del CAO compadre y amigo de Pinacho y ahí está en el video que ustedes se van a soportar ¿Tiene usted pruebas que le estaban pidiendo a ustedes ese moche? Pero por supuesto tengo cuatro grabaciones donde me dice el director de obras que el dinero era para el gobernador y que el gobernador había mandado a Jorge Castillo a hacer esta operación Aquí le presentamos este video Desde luego esta obra me deben adicionalmente 4 millones 600 pesos de volúmenes adicionales que se hicieron pero bueno vamos a checarla porque hice 20 kilómetros de pavimento con 18 millones de pesos es decir concursé y quedé en primer lugar yo no nunca me dijeron nada absolutamente hasta ahorita que me dijo el residente que yo lo checara con usted yo le ya le mandé un oficio a porque tuve que pedir 2 millones de pesos en enero al banco para no pararme porque la primera estimación me la pagaron hasta el 29 de febrero hasta el 28 de febrero no lo que sea el último 29 hoy tuvo 29 hasta el día 29 me pagaron la primera estimación entonces tuve que financiar la obra y bueno apoyamos porque se conoce el ismo fue muy complicado 6 sindicatos y bueno por ahí el presidente municipal se le dio cursos que estaba pidiendo como donación complicada la cuestión de la negociación en el ismo lo que le dijo a usted le dijo que lo de la otra parte pues no nos tocó porque no habíamos cumplido con esta cuestión y que inclusive no sé con quién tendría que verse ese tal ese nombre que le dio lo de Jorge Castillo a darle bueno oye güey no hay nada en caja güey no hay nada de liberación de recursos entonces por qué no andan diciéndole que vaya a checar pues aguántame aguántame no suelgo hay carta y banca libre juegue lotería mexicana corre y se va corriendo no 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 no